Maldito Martillo Maldito Martillo Maldito Martillo Como adultos también estamos, entre comillas, obligados a guiarnos por la empatía. La empatía no quiere decir la sumisión a lo que el otro le pase, pero es un dato como un cartel de curva aquí. ¿Viste? ¿Podés seguir derecho? Sí, sí, sí. Que va a chutar un par de alambrados. ¿Podés seguir derecho? Podés seguir derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo sentía cuando empecé a trabajar como maestro? Que tenía muchos más, no había todavía ese desarrollo de la literatura infantil como hay ahora, que tenía muchos más ejemplos en las canciones y en la literatura de El Mundo Ideal, de ejemplos donde los chicos vean reflejados lo que les pasa. Eso produce sufrimiento, el sufrimiento que produce el aislamiento. O sea, siempre que uno está aislado en la propia experiencia, lo padece. Por ejemplo, mi sobrina es médica en Neuquén, entonces me cuenta de que está tratando de hacer algo con muchos chicos que cuando nacen, nacen con algún problema o hubo alguna situación en el parto que hace que neurológicamente luego queden afectados. Pero la institución no tiene mucho tiempo para alojarlos. A lo mejor a los pocos días ya se tienen que ir los papás a la casa con un chico que necesitaría prácticas de kinesiología especiales, y me decía, o por lo menos charlar con otros papás que están en la misma situación y eso alivia mucho. Todos sabemos que un problema de cualquier orden en soledad es un gran padecimiento, mucho mayor que el problema en sí. Y cuando vos te encontrás con otros pares y podés compartir, que es un alivio, estoy diciendo cosas básicas, básicas, pero que esto para mí es la creatividad. O sea, a esto apunta la creatividad. La creatividad no es que un día te aparezcas con una historia de ¡Ah! Me tomaste completamente por sorpresa. Bueno, la creatividad es muy orgánica con la vida, con la vida de quien creas y con la vida de a quien le creas. Absolutamente orgánica. Entonces, yo envío mucho el trabajo que se hace en el Hospital Pirovano en Buenos Aires. Ahí lo dirige Orán Miguel Espeche y tiene montones de talleres coordinados o llamados por vecinos. Como se venían superados en las problemáticas de lo... ¡Viste que te dije que iba a ser un plomo! Como se vieron superados en las problemáticas del barrio en relación al presupuesto y a la cantidad de profesionales que tenía, empezaron a organizar que algunos vecinos a su vez dirán talleres. Bueno, hoy tienen más de 200 talleres y son más de 3.000 vecinos que pasan todas las semanas. Y los talleres van desde el Instituto Puntura hasta bailar folclore, hasta salir a caminar por Buenos Aires. Entonces, solo mirar la lista de talleres te hace sentir permiso. ¡Ay, qué bueno! ¿Se puede dar un taller de esto? ¡Ay, qué bueno! ¿Se puede ir a un taller de esto? Porque si vos decís, no, vos ponés un taller de no me quiero sentir sola en casa. Pónelo, lo podés ponelo. Pero si vas a un taller de caminar por la ciudad, es lo mismo. Es mucho mejor presentado. Entonces, ¿qué pasa? Que había uno de los talleres que era apenas de amor. Si tuviera mío, ¿viste el suspiro? Pero fue un suspiro de la Fada de los talleres. Estamos en el horno en Paraná. Urgente. Le ponés una luz roja y nos vamos todos. El traslado. Bueno, cuéntenme. Bueno, entonces, el taller de penas de amor era muy variado. Penas de amor, imagínate, hay para todos los gustos. Va desde el que acaba de perder, el que no acaba de conseguir, el que meudó, la que meudó, en fin. O la situación de maltrato. Y bueno, imagínate el alivio cuando vos llegás a un lugar. ¿No es Miguel Montona que no te ha parecido brillante? ¿No? No sé cómo la llevar, ¿no? Tiene alguno también que es para atender la temática del suicidio. Y entonces, me estoy diciendo de temas fríos, pero me había parecido brillante la anécdota. Entonces, contó que una vez llegó una persona y decía, bueno, mire, yo me quiero suicidar. Y entonces le dijeron, o pienso en suicidio. Y yo, bueno, perfecto, mire, el taller es los martes. Y él puede venir y lo único que, el único acuerdo que le pedimos es que el martes, de tal hora a tal hora, usted no intende suicidio. Y entonces la persona hizo así y dice, pero usted no me está oyendo. Bien, eso tengo una fantasía de suicidio. Oye, y el único acuerdo que recibimos, el único acuerdo que le pedimos es que es un martes. Y ya cuando te ponen un límite de horario para el suicidio, eso es de propósito. Pero voy a imaginarle qué debe haber sentido. Lo primero que yo me imagino, trata de imaginarles, yo trato ahora, no lo había hecho antes. ¿Qué puede pasar por la cabeza o por la emocionalidad? De alguien que va con un planteo tan extremo, que seguramente era completamente cierto, o no hay por qué dudarlo. Cuando le responden de esa manera. Lo primero que sentís es el sopapo de que no sos un caso único. Tan no sos un caso único, que hay un casillerito para vos, un grupo, pero tan no sos un caso único, que el casillerito tiene horarios. Y te piden una pequeña regla, y ya, tacataca, de repente tuviste en tres segundos un montón de acompañamiento. O sea, de no sos un caso único. O sea, de no sos el único. Yo creo que a los chicos les hace mucha falta esto. En la infancia, lejos de ser esa situación ideal, son momentos de puesta a prueba muy crueles de quién sos, cuánto valés, quién es tu papá, quién es tu mamá, cuál es tu clase social, o... O te pido a la vuelta, te rombo la cara, o... Señorita, esa chica vino por hora de ir a piso. Hay peor. Todos los días hay cosas. Entonces, ¿cómo conducemos toda esta cuestión? ¿Cómo...? Entonces, volviendo al ejemplo de los inmigrantes, y como país que recibe, solo das un manual de cómo se vive en ese país de manera ideal, cómo se debería vivir. ¿Qué te pasa, suponete, yo soy inmigrante, y veo que la profesora me dice que en Alemania, o que... Vamos por el ejemplo de la Alemania, que en Alemania, tal vez y tal vez son las reglas, y me presenta todo un modelo de excelencia. Alemania es una sociedad que funciona en muchas cosas muy bien, con muchos modelos de excelencia y de competitividad internacional, ¿no? Yo una de las cosas que pensaría, si vos estás dando clase acá, porque creo que sobre el cuarto grado hay un examen muy, muy, muy determinante entre los chicos, confirman la información, pero cuando tú le echas y me levantan, y ahí se decide si van a poder optar para carreras premium, abogado, médico, o para oficios y otro tipo de... ¿no? En cuarto grado. Entonces, si yo recibiera una clase muy, ¿cómo decirte?, Alemania, modelo y ideal, no estoy haciendo una crítica, estoy dando un ejemplo, ¿ok? Entonces, yo pensaría, porque al rato ya me estarían volando, estoy en esa clase, me sentiría ofendido, porque sentirían, me están hablando como si yo les voy a robar las toallas. Yo pensaría, si vos estás dando clase acá, en ese examen te fue mal. Entonces, vos no vas a ser mi modelo. Porque vos sos una fracasada en esta sociedad. Y yo acá, yo ya no fui mal en mi país, yo acá vengo con los dientes, con unos colmillos así, y me va a ir bien, me va a ir bien, por las buenas, por las malas, pero yo voy a salir adelante. A esto me refiero con hacer empatía. Esta es la situación más... Ahora, si vos te encontrás con una profesora, un profesor, que oye y que es pertinente al mismo tiempo, cuando yo estoy acá arriba, me guío por las caras y por las risas y por las cosas que dicen ustedes, es igual que en un show, y si algún chico tiene una salida, la tomo, se la devuelvo y sigo el show. Y si tiene otra salida, la tomo, se la devuelvo y sigo el show. Pero lo más importante es que el show se cumpla. Porque más allá de la ocurrencia de un niño, o de la ocurrencia del papá, que piensa que el show es como un pelotero hace este cargo, yo tengo a toda la sala que vino un show. Y eso no voy a permitir que se vaya al diablo, porque hay alguien boicoteando, o porque hay alguien no boicoteando, pero hinchando, sea papá o mamá. Si se entiende, yo tengo una cosa que no entiendes. El contexto mayor es ser pertinente a lo que nos tiene acá. Y dentro de eso, oigo, oigo, seguramente o al menos hay más probabilidades que el inmigrante no sienta odio o enojo. Sí se entiende, al menos hay más probabilidades. Porque tuvo cabida en el otro. Tuvo cabida. No fue tratado como un cuerpo extraño que hay que vacunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!